Bueno, le estamos haciendo un homenaje póstume a nuestro compañero Luis Felipe Caballero ya que él fue un gran compañero, laboró con nosotros en la institución educativa La Misericordia luego de haber salido del Liceo Caucasia llegó a La Misericordia donde fuimos una familia muy feliz, tuvimos momentos muy felices como lo dice en la canción y no queríamos dejar pasar ese momento tan doloroso para todos nosotros de La Misericordia porque ya llevamos 12 educadores muertos, el compañero Cervantes y ahora Luis Felipe Caballero y este es un homenaje que lo hacemos los educadores mañana en el entierro pues queremos estar todos los maestros con camiseta blanca una camiseta que siempre la llevamos en la lucha donde está escrito el nombre de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE pero ante todo queremos decirle a todo el pueblo de Caucasia que algunos no conocen al educador, al compositor Luis Felipe Caballero y ha llegado el momento de mostrarlo aquí, por eso estamos aquí para que todo aquel que quiera y que haya escuchado ese disco tan hermoso Causa Perdida, venga y conozca a nuestro compañero Luis Felipe Caballero gracias a ustedes por venir también a acompañarnos